Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a hablar del palo que le ha dado Xavi Hernández al Real Madrid y el último mensaje de Messi en redes sociales que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que ya estamos en las redes sociales. Estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos ya con la primera noticia y es que al Barça se le va uno de los jugadores que había sonado para llegar a coste cero la próxima temporada. El Arsenal se adelantó al Barça sin siquiera mirarle. El FC Barcelona ya tiene acordado, según France Football, firmar por cinco años con los Gunners en cuanto acabe su vinculación con el PSG. Esto ocurrirá cuando acabe la actual campaña. Si bien es cierto que ellos eran los que más se habían acercado últimamente, la directiva encabezada por Bartomeu también estaba al tanto de su situación. Si esta operación acaba oficializándose, los culés se quedarán sin nuevo lateral. La clave para que el francés esté tan cerca de la Premier League, tal y como explica la fuente antes mencionada, es que su agente Gia Jacorovian se lleva muy bien con el director deportivo del cuadro inglés, Edu Gaspar. Un par de llamadas entre amigos fueron suficientes para que se dilucidara el futuro del futbolista, al que le quedan escasos meses en la Ligue 1. Solo queda que una vez llegue el verano, el Arsenal informe a sus fans de que es suyo. Por tanto, chicos, una auténtica pena para el Barcelona. Se escapa un Kurzawa que había sonado, como decimos, en las últimas semanas. Vamos ahora, chicos, a hablar de Emerson, jugador comprado por el Barça y el Betis. En partes iguales, ahora mismo jugando en el Betis, y es que hay ya equipos de Europa que lo quieren. Emerson da Souza ha cuajado en la Liga, mejor de lo esperado. El lateral brasileño ha sido uno de los nombres destacados de la temporada del Betis y el Barcelona. Ya se frota las manos por el prometedor futuro que se deslumbra en el joven brasileño de tan solo 21 años. El Barça anunció su fichaje por cinco temporadas el pasado mes de enero, pero lo cedió al Betis durante los primeros seis meses. Ahora se abre un abanico de opciones. Al tener pasaporte extracomunitario, el club catalán prefiere mantenerlo de momento fuera de la primera plantilla, si bien el jugador aseguró estar preparado para jugar en el Barcelona. Según recoge Mundo Deportivo, hasta tres ofertas han llegado ya a las oficinas del Camp Nou en forma de cesión. Inter, Tottenham y Milán habrían preguntado ya por el préstamo del jugador para el siguiente curso, opción bien vista por la directiva blaugrana. Si bien no descartan extender el acuerdo con el Betis para que el carrilero siga tomando experiencia en la liga. No obstante, el escenario cambiaría radicalmente si se escuchan y aceptan ofertas por Nelson Semedo, un jugador que no está entre los descartados, pero no se considera intransferible. Además de Sergio Roberto, cabe recordar que el Barcelona tiene en nómina a dos prometedores laterales derechos. Musa Bagué, cedido en el Niza, ya debutado con el primer equipo, y Jan Couto, una de las sensaciones del Mundial Sub-17 que llegará este verano procedente del Coritiba tras cumplir los 18 años. Barça y Betis tienen además otro frente abierto con Carles Saleña. El futbolista cedido en el club sevillano hasta final de temporada, sin opción de compra, ha gustado a la directiva verde y blanca y podría cerrarse un acuerdo para otra temporada más. La última palabra la tendrá Kike Setién, que ha manifestado en varias ocasiones que la perla de la masía le parece un jugador exquisito. Por tanto chicos, el interés de estos grandes equipos de Europa por Emerson viene después de una gran temporada del brasileño. Vamos ahora con esta siguiente noticia y es que el Barcelona se plantea vender hasta 6 centrocampistas. El Barça sigue pendiente de las diferentes posibilidades que el mercado ofrece y todo en función de los escenarios que se presenten con la crisis sanitaria, pero siempre teniendo en cuenta qué aspectos de la actual plantilla deben mejorarse. Sin embargo, y como hemos dicho en otras ocasiones, la escuadra catalana sí tiene algunas ideas claras de lo que le puede deparar el siguiente mercado. Como explica ahora el diario Sport, entre otras cosas, el cuadro culé quiere aligerar la nómina de centrocampistas para comenzar un lavado de cara en su medular. Así, hay varias ventas claras que esperan certificar en el equipo de Quique Setién y que pueden ascender hasta 6 en función de diferentes fórmulas. Las ventas prioritarias serían las de Iván Rakitic y Arturo Vidal, además de Rafinha que está cedido en el Celta. Y los otros 3 son jugadores actualmente cedidos, Oriol Busquets, Carles Saleña y un Filipe Coutinho por el que esperan sacar el mayor rédito económico a un traspaso en el siguiente mercado estival. Por tanto, chicos, el Barcelona que quiere deshacerse de hasta 6 centrocampistas. Vamos a ver cuántos quedarían en ese caso. Vamos ahora a hablar, chicos, del mensaje de Messi en redes sociales. Y es que el argentino se ha rendido ante las habilidades de Arat. Leon Messi está teniendo más tiempo durante el confinamiento para navegar por las redes sociales y reaccionar ante publicaciones que se hacen virales. Una de las últimas ha sido la del joven iraní de 7 años, Arat Hosseini, que ha publicado un vídeo en el que aparece demostrando su gran técnica con el balón, dando unos toques y elevando la pelota con la rodilla antes de acabar con una chilena espectacular. En el vídeo, Arat viste con la equipación del Barcelona y muestra su admiración y cariño hacia Leo Messi. De ahí que el 10 haya reaccionado felicitando a Arat por sus indudables virtudes técnicas. Gracias, Arat. Veo mucha clase ahí. Impresionante. Abrazo, ha escrito el astro argentino. El FC Barcelona ha publicado también el vídeo a través de sus redes sociales. Y son varias las personalidades que se han hecho eco en las últimas horas. A sus 7 años, Arat Hosseini ya es famoso desde hace tiempo por sus publicaciones en Instagram. Destaca por la gran preparación física y sus espectaculares habilidades, con unos vídeos que le han permitido llegar ya prácticamente a 3 millones de seguidores en Instagram. El joven se ha hecho popular por sus trucos imposibles para la mayoría de futbolistas. Y sin lugar a dudas apunta maneras para convertirse en un futuro en una auténtica estrella. Desde su cuenta de Instagram, uno de sus familiares ha respondido a la publicación del Barça con un mensaje muy claro. Arat dice que le encantaría jugar algún día en el FC Barcelona. Sueña con ello cada noche. Y añade además, se compara con Messi. Dice que cuando crezca será como él. Arat siempre lo da todo para conseguir sus sueños. Finaliza el mensaje del niño iraní que sin duda ya demuestra ambición y metas muy altas para ser tan joven. No tendrá nada fácil llegar a ser como Leo Messi, pero de momento ya ha conseguido centrar la atención de todo el mundo del fútbol. Y seguro que en no demasiado tiempo contactarán con él las canteras de los grandes clubes de Europa para acogerle en su fútbol formativo. Y es que el vídeo sin ninguna duda es espectacular. La calidad que tiene el niño os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos ya para finalizar chicos a hablar de las declaraciones de Xavi Andández. Y es que el ex azulgrana ha dado un palo al Real Madrid en lo que se refiere a la Liga de Campeones. El ex jugador de Barcelona y actual entrenador del Al-Sat Xavi Hernández atendió en una entrevista a la estrella de YouTube DJ Mario para el canal Post United. En el que repasó su futuro en el Barça, la situación deportiva de los azulgranas y por qué no, le dio también un palo al Real Madrid. Xavi admitió que una vez comenzada su aventura se ve capacitado para ser entrenador y sueña con volver al Camp Nou. Una opción que sonó con mucha fuerza tras la destitución de Valverde a principios de año. Comenta Xavi en palabras textuales. No sé por qué la gente me ve así como entrenador, pero me gusta. Es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Eso sí, sabe que ocupar el banquillo culé son palabras mayores y tienes que estar muy preparado apuntó Xavi. Siguiendo con su filosofía como jugador en el campo, el catalán se mostró partidario del fútbol de posesión. Comentó, cuando mi equipo tiene el balón es cuando estoy tranquilo. Prefiero que mi equipo tenga el balón. No es tenerla por tenerla. Sobre la situación actual del equipo, líder en la Liga y vivo en Champions antes del parón pandémico, admitió que ve a sus excompañeros como favoritos en competición doméstica, pero en Europa es distinto. El Barça ha ganado Champions cuando ha sido muy superior al resto de rivales. No puede jugar a esa suerte histórica que ha tenido otros clubes. Mencionó aprovechando para mandarle un recado al Real Madrid. El Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo. Sí, el Madrid, ¿por qué no? Solo el Madrid. Ha habido otros clubes que la han tenido. Con el Barça tuvimos suerte en Stamford Bridge, con 10 jugadores y el gol de Iniesta prácticamente sin tirar a puerta. Puso como ejemplo. Yo le digo suerte a cuando no haces una temporada buena, que quedas cuarto, quinto o sexto en la Liga y ganas la Champions. Eso al Barça no le ha pasado nunca. El histórico 6 azulgrana bendijo la llegada de los dos principales objetivos del club en el mercado, Neymar y Lautaro Martínez. Futbolísticamente sobre el brasileño Xavi no tiene ninguna duda. He convivido con él en el vestuario y me parece una gran persona. Fue profesional aquí y marcaría diferencias. En el campo está entre los cinco mejores. Con respecto a Lautaro, también se mostró a favor de su llegada a Barcelona para reforzar el ataque. Sobre Lautaro comenta, me gusta, ¿a quién no? Se desmarca bien, da profundidad, juega al espacio con pocos espacios. Hace bien el Barça al interesarse por él. Por tanto, chicos, esto es lo que comentó Xavi en esta entrevista. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece el palito que le ha dado al Real Madrid? Comentando, el Barça no puede jugar esa suerte histórica que han tenido otros clubes. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!